¡Reintero! ¡Reintero! Muchas gracias compañeros del estudio, televidentes de Hable, como habla Televisión Digital. Continúan las protestas por parte de las feministas, por parte de los miembros de CUDEMU. En este momento nos encontramos en las afueras del Ministerio de Trabajo aquí en la ciudad de San Pedro Zul. Vamos a platicar con María Luisa Regalado porque están exigiendo el reintegro de una gran cantidad de personas que fueron despedidas de diversas maquilas aquí en la zona norte. Bueno, no de diversas maquilas, solamente Delta, Aparel, Honduras, ubicada en CIR, Buena Vista, Villanueva, Cortés, despidieron 49 personas. De esas, 25 están exigiendo su reintegro a los puestos de trabajo. Porque las personas despedidas, todas, tienen dictámenes de reivindicación laboral, tienen dictámenes por enfermedades profesionales, con discapacidades del 20, del 30, del 40 y hasta el 54%. Significa que Delta, Aparel, Honduras, ya destruyó más de la mitad de la vida de estas personas. Y ahora le dicen que la despide y le dicen que pueden traer a sus hijas o a sus hijos. Ya le arruinó la vida a las madres y a los padres. Hoy quiere que lleven a las hijas e hijos para continuar el proceso y justamente destruyendo la vida de la población obrera. Bien, ¿de qué manera quieren ustedes entonces que intervenga la Secretaría del Trabajo en todo este proceso? En primer lugar, nosotras responsabilizamos al Ministro del Trabajo por poner en riesgo el empleo, por poner en riesgo la vida de las trabajadoras. Porque teniendo pleno conocimiento, no ha asegurado que Delta, Aparel, Honduras, haga los estudios ergonómicos de las plantas maquiladoras y que prevenga las enfermedades profesionales. En esta situación, las obreras continúan en los mismos puestos, no han hecho los estudios ergonómicos ni las reubicaciones y llegaron al despido por negligencia del Ministerio del Trabajo. Bien, ¿ya ustedes se van a trasladar hasta esta maquila también en Villanueva para exigir a las autoridades que se sienten con ustedes? Esta es la quinta acción que hemos hecho. La primera fue en Delta, Aparel, en Villanueva. La segunda fue en el Ministerio del Trabajo en Tegucigalpa. Antier tuvimos otra actividad aquí en este lugar, porque las audiencias están siendo de 5 en 5 personas por grupo. Y en cada audiencia vamos a hacer una acción. Luego, el primero de mayo, también retomamos este tema y vamos a continuar nacional e internacionalmente si Delta no reintegra a las trabajadoras y trabajadores despedidos. Bueno, muchísimas gracias a María Luisa, regalado a quien nos brindaba detalles de esta lucha que están librando para que esta empresa de Villanueva Cortés pues pueda reintegrar a la buena parte de las que fueron despedidas hace ya pues varios días. Desde aquí de las afueras de la Secretaría de Trabajo, con las imágenes de mi compañero Denis Ábrego, retorno con ustedes compañeros al estudio.